¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para padres de tips que no fallan de Pre-Universitario CPECH. En esta ocasión explicaremos la importancia que tiene la organización, tarea esencial que deben realizar los estudiantes para poder tener un buen desempeño escolar y alcanzar sus metas. Muchos estudiantes dejan para último momento la realización de actividades o el estudio de cara a un examen o prueba. Esto puede llevar a la obtención de malas calificaciones, incremento del estrés, sensación de poco tiempo, entre otras consecuencias. Por ello, la organización es elemental para alcanzar el éxito académico y conseguir los objetivos propuestos. Algunas razones de por qué es importante fomentar la organización en los hijos son La gestión eficiente del tiempo La organización ayuda a los estudiantes a administrar su tiempo de manera efectiva, lo que les permite planificar y completar sus tareas, proyectos y estudios de manera más eficiente. Esto evita la procrastinación y el desperdicio de tiempo. El desarrollo de mayor productividad La organización permite a los estudiantes ser más productivos al ayudarlos a estructurar sus actividades y establecer prioridades. Esto les permite aprovechar al máximo su tiempo de estudio y lograr un mejor rendimiento académico. Desarrollo de habilidades de autodisciplina Fomentar la organización en los hijos les enseña a ser responsables con sus tareas y compromisos académicos. Esto promueve la autodisciplina, una habilidad crucial para el éxito a lo largo de la vida. La reducción del estrés La falta de organización puede llevar a niveles significativos de estrés en los estudiantes, ya que pueden sentirse abrumados por la carga de trabajo y las tareas pendientes. La organización ayuda a reducir el estrés al proporcionar una estructura y un plan claro para abordar las responsabilidades académicas. El establecimiento de metas y seguimiento del progreso La organización les permite a los estudiantes establecer metas claras y hacer un seguimiento de su progreso hacia esas metas. Esto les da un sentido de logro y motivación para continuar mejorando en sus estudios. A continuación, te entregamos algunos tips para que ayudes a tus hijos a desarrollar la organización para que alcancen sus metas académicas. 1. Establece una rutina consistente Ayuda a tus hijos a crear una rutina diaria que incluya tiempos para estudiar, hacer tareas, descansar y otras actividades. La consistencia les brinda estructura y les permite gestionar su tiempo de manera efectiva. 2. Proporciona herramientas de organización Facilita a tus hijos las herramientas necesarias para organizarse, como calendarios, planificadores o aplicaciones de gestión del tiempo. 3. Enseñales cómo utilizar estas herramientas para planificar sus tareas y compromisos. 3. Ayúdalos a establecer metas y prioridades Anima a tus hijos a establecer metas académicas y personales. Ayúdalos a identificar las prioridades y a dividir las metas en tareas más pequeñas y manejables. Esto les ayudará a mantener el enfoque y el sentido de logro. 4. Enseñales habilidades de planificación Enseñales a planificar su tiempo de estudio de manera efectiva. Por ejemplo, a dividir el trabajo en sesiones más cortas con descansos intermedios. 5. Fomenta la responsabilidad y el seguimiento Deja que tus hijos sean responsables de sus propias tareas y compromisos. Anímalos a hacer un seguimiento de sus progresos y evaluar regularmente su organización. Esto les ayudará a aprender de sus experiencias y a mejorar su capacidad de organización con el tiempo. Recuerda que fomentar la organización en los hijos requiere paciencia y apoyo continuo. A medida que adquieran estas habilidades estarán mejor preparados para el éxito académico y para enfrentar desafíos futuros en su vida personal y profesional. Te invitamos a dejarnos un like, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo nuevos contenidos. Hasta la próxima. CPECH, el preuniversitario de Chile.